Así es, ya es tradición darle ayuda a Chihuahua, no necesariamente en el deporte, tenemos un convenio intermunicipal firmado por emergencias y todo, y aparte pues deporte, el señor presidente municipal Azul Huarte de la Sida nos ha instruido en seguirlo haciendo, y de hecho pues va parte del personal de paga de aquí del municipio, comunidades 4x4, todo terreno, paramédicos, busos y bomberos al evento, tienen que salir a pedir de boca al evento porque nos interesa proyectar el municipio de Chihuahua, no necesariamente que no seamos de allá, somos humanos, somos finaluenses, y aparte, pues es una de las normas de protección civil, echarle la mano a la gente, propiamente ustedes son personas, van a prestar un servicio, el corredor, los visitantes, todo tiene que salir a pedir de boca, en este caso nos ha tomado en cuenta el municipio de Choice, nosotros estamos contentos por ello, pues vamos a hacer la lucha para que todos salgan a pedir de boca. Gracias.